I don't care I love it I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone I crushed my car into the bridge I watched that let it burn Señores, y sigamos aquí en Los Regalados ¿Qué programa estamos teniendo? Y más adelante estará también con nosotros Ricardo Y conversando con un tema de sexo de esos que le gustan Y que nos ayudan mucho, ¿no? Pero bueno, sí, de esos sabrosos Pero ha llegado el momento también De decirles que ya está nuestra Yogini Bien Una maravilla, una preciosa mujer Una mujer talentosa Y una mujer que ha puesto a muchísima gente aquí en Guadalajara A hacer yoga, namasté Namasté Ah, mi querida Namasté, Lili, un placer Oye, pues aquí que te invitamos Porque queremos hablar del equilibrio emocional Espiritual Namasté Muy bien, me parece perfecto Pues platícanos qué es el equilibrio emocional Y espiritual Espiritual, mi querido Augusto No, bueno, es que está Ah, sí, bueno, sí es cierto No, son dos Digo, para empezar la base Digo, como ya lo dije Lili es Yogini Por lo tanto, ella practica yoga Y aquí en Guadalajara Tiene dos estudios maravillosos Que es Bikram Yoga Pero obviamente, aparte de verte bien En realidad te equilibra muy de fondo, ¿no? Claro, por supuesto Es exactamente el tema fundamental de todo El equilibrio en todos los sentidos Viene de trabajar el ser humano, su cuerpo A través de posturas A través de respiración A través de relajación A través de estiramiento No importa cuál sea tu meta en la vida Si el camino espiritual Si quieres tener éxito A nivel, no sé, de familia De relaciones A nivel laboral Claro Lo primero que tiene que trabajar el ser humano Es empezar con su cuerpo Para que todo funcione bien dentro de ti Y a partir de ahí Es donde empiezan a darse todas las cosas Para que tengas éxito también en las cosas de afuera Pero todo empieza desde adentro El equilibrio viene desde adentro Lili, todo el mundo conocemos y sabemos De repente, vagamente Lo que es hacer yoga O lo que es ir a una clase de Big Camp Yoga ¿Qué es lo que... Ya estás explicando lo que es fundamental en la vida Y para hacer yoga y todo este rollo Que es lo que nos equilibra, ¿sale? ¿Qué otros beneficios tiene la yoga? Porque además, digo, yo sé que es como Aparte de hacer ejercicio Y de que tu cuerpo, bueno, te lo agradece muchísimo Así es Mira, los beneficios de hacer yoga Yoga significa unir tu cuerpo con tu mente Entonces, a partir de ahí Ya estás teniendo muchos beneficios El hecho de estar conectado contigo ¿Qué beneficios tienes? Aprendes a trabajar por medio del flujo de sangre Todos los órganos de tu cuerpo Para que todo funcione bien Entonces, eso genera vitalidad Y genera salud para ti todo el tiempo ¿Qué más beneficios tienes? Sacas todas las toxinas Aprendes a respirar Respirar correctamente Es una herramienta súper poderosa Que tiene el ser humano Y ni siquiera nos damos cuenta Que venimos cargándola dentro de nosotros Si tú sabes respirar correctamente Puedes generar equilibrio A nivel físico, mental y emocional Una persona que sabe respirar No se va a poner triste No se va a enojar No puede estar con dolor fuerte Porque aprender a respirar correctamente Es como control del cuerpo Es increíble Cuando yo empecé a ir a Bikram Yo entendí eso de la respiración Porque yo soy una niña muy explosiva Usted me conoce, ¿no? Y de repente es así Que estás en un momento caótico A lo mejor sale algo de control Y empiezas a respirar Y dices Todo se va a tranquilizar Todo va a salir bien Y de verdad Claro que tienes que estar Constantemente practicándolo Creo que es como también algo base Sin la práctica Pues ahora sí que no se hace al maestro Por supuesto La disciplina es algo muy importante Tienes que estar activándote a ti mismo A través de los movimientos de yoga A través de la respiración Para mantenerte en un equilibrio Porque la realidad en esta época de nuestra vida Es que andamos corriendo El estrés está Pero a la orden del día En todos los niveles ¿Cuántos niños ya tienen gastritis? ¿Y tienen seis años? ¿No? ¿Cuántas personas adultas están teniendo ataques? O tienen enfermedades muy fuertes Complicadas Y son súper jóvenes Entonces el asunto acá Es que estamos tan inmersos En el mundo material En el mundo del éxito En el mundo de los negocios Bueno, éxito Habría que definirlo Pero estamos distraídos De nosotros mismos De la fuente Y la fuente es El trabajar tu cuerpo adecuadamente Para que todo lo demás Que generes Sea bienestar Y funcione correctamente En equilibrio Oye, Lili Yo tuve la oportunidad De ir a varias clases Ahí a Freehand Yoga Sí Yo muy bien portado Sí, claro Más o No se puede platicar Imagínense Una hora y media De hacer yoga Y que lo flore del oso Y que lo todo así Y que no sé qué Yo me di cuenta Que realmente Hacer yoga A una temperatura De 42 grados 42 grados centígrados Es algo Muy fuerte Es un reto Sí, claro ¿Cuál es el motivo De hacer yoga En un sauna De 42 grados Y que estés una hora y media Allá adentro Y que yo como a los 30 minutos No respiro bien Porque yo ya estaba ¿Cuál es el motivo? Pero te quedaste Mira, salí chupado Todo me escurría Pero me quedé Claro El calor es un factor Muy importante Imagina que tú eres Como una barra de metal De oro Vamos a decir Y entonces tú quieres Hacer una pieza Un collar de oro Y si tú lo empiezas Con un cincel A intentar moldear Va a ser muy difícil Que lo logres Es el mismo Ejemplo con el cuerpo Si tú el cuerpo Lo quieres moldear Lo quieres trabajar A una temperatura ambiente Va a ser complicado Principalmente si hace frío Entonces el calor Te ayuda a que logres Estirar más Todos los músculos del cuerpo Te ayuda a sacar Todas las toxinas del cuerpo La sangre se adelgaza Dentro del torrente sanguíneo Cuando estás A una temperatura alta Significa que Corre más rápido Por el torrente sanguíneo Y eso es bueno Para la salud Por lo que te ayuda A regular triglicéridos Ácido úrico Colesterol No, y aparte Hay que decir que Porque hay muchas personas Que de repente Ven a alguna posición De vikram O de yoga Y así Y dicen Yo no voy a poder hacer eso Y con el calor Te estiras No te lastimas También te cubre eso Claro Y cambia Pero muchísimo Cuando tú estás Haciendo yoga A una temperatura ambiente Cuando haces a calor A nivel de concentración Tienes que estar Bien concentrado Porque es muchísimo Más fuerte hacerlo A 42 grados Ahí entra mente Cuerpo Emociones Todo trabajando Al mismo tiempo Y viene todo Desde el inconsciente Para ser liberado Por eso lo sientes Todo al mismo tiempo Y 90 minutos Y además 90 minutos Déjalo mínimo En 85 minutos No, hombre Es un buen reto Y como ya lo había mencionado Lili Hoy en día De verdad Una de las enfermedades Que está cobrando vidas Que en realidad Tenemos que aprender A controlarlo Porque nosotros No lo hemos creado Es el estrés O sea En realidad Sí es algo Que está perjudicando A toda la humanidad Y Lili Hay personas Que a lo mejor Tienen 40, 50 años 60 años Que ya tienen Muchos vicios O hábitos Que no son lo mejor Pueden iniciar Con el Bikram ¿Son aptos para ello? Bikram Yoga Es una práctica Maravillosa Porque además Todo el mundo Puede hacer Bikram Yoga Desde un niño De 6 años Hasta un adulto mayor De 70, 80, 90 años No hay límite de edad No importa Si estás enfermo No importa Si tienes algún problema En los huesos En las caderas O tienes problemas En tu espalda Al contrario Que ayuda Es exactamente Es como un sistema Que va a ayudarte A rehabilitar Cualquier problema Que puedas tener En el cuerpo Entonces Cualquier persona Que quiera ser En bienestar Y sentirse bien Y estar sano Tiene que hacer yoga Es súper importante Pues yo no sé Pero yo sí les voy a decir Que es una maravilla Yo he tenido la oportunidad De ir a hacer Bikram Yoga Aquí con mi creada Lili Y lo que sí dice Sí es verdad Yo bueno A mí no me para la boca Pero el estar concentrado Durante 90 minutos Y el estar haciendo yoga Y demás Te ayuda muchísimo Sales súper relajado Sales este Te sientes totalmente ¿Sabes qué pasa? Que en el silencio Nosotros que estamos Todo el tiempo En el silencio Te escuchas Y aparte De lo que tienes que hacer Ahí es trabajar No irte en ningún otro lado Sino trabajar Así en cuerpo En espíritu En mente Todo Para que En ese momento Logres la meditación Va a aparecer en pantalla La página En la s-www.bikramyoga Guadalajara Ya acaban de estrenar Otro estudio Hay uno por patria Y Mariano Otero Y el otro ¿Dónde los están estrenando? Estamos en aviación Número 3000 En Plaza Portobelo Esquina Santa Margarita Para que se apunten Que se pongan en contacto contigo Claro Te prometo que voy a ir Los años ya tienes clases ¿No? Sí, siempre Todo el año tenemos clases ¿Los domingos? ¿Voy a ir? ¿También? Sí Sí le gustan los domingos Es que yo los domingos Soy como para ir A hacer ejercicio Aunque no me crean Sí, él sí va Los domingos Pero no va toda la semana Solo los domingos Oye Lili Pues muchas gracias Y digo más por compartirnos Y aclararnos un poco ¿Qué es la yoga? ¿Qué es el pre-camp yoga? ¿Cómo conectarnos? ¿De qué se trata? Y todo esto Y los invito a todos ustedes A que se pongan en contacto con Lili Porque realmente es una maravilla Muchas gracias Sí, al contrario Muchas gracias Y ahí vamos a estar Y los dejados Vamos a estar presentes Ahí los esperamos Claro que sí ¿También vas a ir a pre-camp yoga? También van a ir todos A ver si es cierto Los dos Ricardos Los dos Ricardos van a ir Sí Nos vamos a poner a juego Para ir contigo Pero en poscás Casi, casi en cuidado Oye, también queremos agradecer rápidamente A Alberto de Vistango Salón Porque, pues bueno Ya saben que ellos siempre se encargan De mi imagen aquí en Los Rejalados Que aparte son divinos Tienen servicios para ustedes Llamen a la gancita Y recuerden que tiene servicio a domicilio Para que le chiflen Como lo están haciendo acá También va usted Y para toda la familia ¿Se le ha gustado? Milagros Dice Es que Alberto de Vistango Hace milagros y maravillas Junto con Paulina Corto Para que les mande un beso Los quiero mucho Gracias, comuníquense Y no le cambien Porque seguimos en Los Rejalados Gracias, Lili Ya está aquí Ricardo Vente Richard Que vamos a hablar de sexo